Amor, cañame, profundo y sufrirme Este amor de mi Creador No hay nada en el mundo que pueda invadarse Al tiempo amor de mi Salvador Dios de amor Dios de amor Solo eres tú El Dios de amor No hay otro Dios Fuera de ti Con tu poder Para mí hay amor Para mí hay amor Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor No hay nada en el mundo que pueda invadir De todos los males De todos los males existen aquí Por eso le alabó con toda mi alma Porque me ha dado Porque Jesús Dios de amor 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 Solo eres tú El Dios de amor, no hay otro Dios que abrir con su poder. El Dios de amor, no hay otro Dios que abrir con su poder.